A esta hora iniciamos nuestra entrevista con la doctora Josefina Bonilla, especialista en salud pública. Doctora, ¿por qué hay un empeño, cree usted, de hacerle creer a la población de que el riesgo del COVID ha bajado? Bueno, realmente hay una reacción humana, en primer lugar humana, que individualmente queremos y soñamos con ese ideal de olvidarnos para siempre de ese coronavirus y de la enfermedad de la COVID-19. Entonces, en esas ansias de querer llegar a ese punto, si ya no tengo a nadie conocido que se está muriendo, o que estén intensivos, o que están intubados, quiere decir que ya se superó la pandemia. O sea, como que cada persona en su psicología hace una interpretación de por dónde va la pandemia, ¿verdad? A falta de una, digamos, conducción más contundente con respecto a decir exactamente por dónde va basado en datos, qué es lo que se hace, pues, en todos los países, ¿verdad? Pero esa es la parte individual, ¿verdad? Pero también en la parte social, colectiva, hay presiones también. A veces presiones por la economía, a veces presiones, puede ser por la política, puede ser presiones hasta de los padres de familia para volver a los colegios. Es decir, hay mucha presión social. Ningún país del mundo ha declarado que ya tiene el problema superado y están ahora en una segunda ola. En la epidemia de hace 100 años se supo que hubo varias subidas, digamos, de casos, sobre todo cuando la gente vuelve a salir a la calle y el virus todavía está circulando de una manera agresiva. Los listados de médicos que han fallecido, o los listados de abogados que han fallecido, de contadores, esas son cifras que se han ido colectando a través de las asociaciones. Con solo sumar esas cantidades de muertos que reportan las asociaciones, llamémosle, nosotros nos damos cuenta que los datos del Ministerio de Salud están muy debajo de la realidad. Aún el Observatorio Ciudadano son datos que no son más acercados, son más acercados a la realidad, pero no son los que realmente existen. Porque sabemos que por la dificultad de sociedad civil muy organizada, y mi respeto a los profesionales que están involucrados en el observatorio, que están haciendo un excelente trabajo, siempre hay personas que no quieren reportar, quieren que se manejen privacidad a su caso. Hay municipios con marcas muy alejadas que no saben ni siquiera cómo reportar al observatorio. Entonces hay un subregistro también ahí. Acerca de los riesgos, ¿cuáles son los riesgos de salir a la calle en una noche como la del 14 de agosto? Pueden ser modificadas las costumbres, así como en Managua, por ejemplo, no hubo la regular salida a las calles con Santo Domingo, y todo lo que implica su programa de 10 días, así en muchos otros municipios también lo han hecho. ¿Y por qué León no va a respetar las normas que la misma Iglesia Católica, la diócesis de León, Monseñor Sándigo, mi respeto, está realmente dando las instrucciones, siguiendo las consideraciones y la asesoría que el mundo médico le da también a los religiosos y a otros sectores de la sociedad para que realmente puedan ser prudentes en esto. Y a mí me ha encantado leer el comunicado del Monseñor Sándigo de la diócesis porque realmente da indicaciones tan perfectas para el alivio emocional de las personas. Poner el altar en las casas, hasta más de un altar ponen a veces en la sala, a veces lo ponen otro en el jardín, entre flores, ¿verdad? Y decir, poner una cajita, un recipiente con peticiones, y también poner la foto de la persona fallecida. Esta dinámica que instruye, digamos, el comunicado, va tanto en correspondencia a la salud de las personas, mejorar su salud espiritual, su salud emocional, su mente, su psicología, y asimismo su cuerpo, la salud corporal, porque va saliendo adelante con su duelo. Hay demasiada, nosotros sabemos, en León hay familias que han sido afectadas en varios miembros, personas muy respetadas, y otros que nos duele que nuestros colegas fallezcan también, ¿verdad? O cualquier ciudadano leonés. Entonces, en este sentido, seguir esas instrucciones es lo más sabio que puede haber, porque la norma médica de la Organización Mundial de la Salud dice el distanciamiento físico, el distanciamiento corporal, le llamamos el distanciamiento social, no estar cerca a una persona de la otra, usar mascarilla, el lavado de manos constante.